Si tu imagen refleja un pelo lacio, sin forma, a tu cabello le falta cuerpo. CEDAL ha creado un nuevo shampoo especial para ti, CEDAL Extra Cuerpo. Su exclusiva fórmula dará a tu cabello todo el volumen que necesita para lucir ampliamente hermoso. Tu espejo te mostrará la diferencia. CEDAL Extra Cuerpo dará a tu pelo un movimiento tan natural, tan libre, que a todos cautivará por su soltura y encanto. Nuevo shampoo CEDAL Extra Cuerpo, volumen y movimiento que no deja a nadie indiferente.